Ok, aquí estamos fuera de la casa de Plantation, 3440 de Sugar Mill. La casa es de madera, tiene varias áreas donde hay madera podrida. Por ejemplo, esa base, esa base, ahí se ve que está abierto, ahí se ve la pudrición. La puerta del garaje no cierra bien, aquí se ve la madera, de este lado se ve, el techo no se ve tan mal, allí está el equipo de la piscina. Mira, esta es la casa del vecino. Anyway, aquí está el equipo de la piscina. La piscina, como puedes ver. Aquí termina la propiedad. Y ahí tiene verja. Ahí puedes ver más madera podrida. Vamos para adentro ahora. Ok, entramos. La casa tiene tile, como si fuera de madera, pero es tile. Esto sería la sala. Este espacio aquí sería el comedor. La cocina. La cocina. La piscina. Vamos para el segundo piso. Oh, antes de subir, se me olvidó. Por este pasillo hay un closet. Hay un medio baño. Aquí está el laundry. Es la unidad de water heater. La unidad de aire. Y allá atrás está el garaje, que es de un solo carro. Subimos por las escaleras. Todo el segundo piso es de alfombra. Este sería el primer cuarto. Tiene el sink dentro del mismo cuarto. Y entonces solamente la ducha y el inodoro están detrás de la puerta. Ok. So, sink dentro del mismo cuarto, lo demás. Y este es el closet. Un walk-in closet. Acabo de ver algo interesante. El vecino parece que vive ahí y ese sí que cuida la piscina bien. Y la casa está bien cuidada y no se ve podrida por ninguna parte. Lo que quiere decir que con buen mantenimiento la casa se puede mantener. De nuevo en el pasillo. Aquí hay un baño completo. Necesita el nuevo grouch. Pero la bañera parece estar en buenas condiciones. Próximo cuarto. Este cuarto de hacia el frente. Locesito pequeño. El techo. Los jingles parecen estar buenos. Seguimos por aquí. Cuarto de alfrente. Este cuarto es más grande. Tiene un sitting shelf. Un pequeño closet. Un pequeño closet. Ok. Eso completa esta casa. Pero. No. No.